Apreciados estudiantes, ya daremos inicio a nuestra primera unidad en la cual veremos el tema de riesgos, sus características, elementos, además veremos el contrato de seguros con todas sus partes, el cual nos permitirá obtener pólizas y transferir los riesgos a una aseguradora de la mejor manera posible. Para ello los invito a que visitemos la página de Fasecolda y el código del comercio, en ellos encontraremos puntos muy importantes y relevantes en el tema de riesgos. Les deseamos muchos éxitos en este espacio de aprendizaje, no olviden contactar a su docente, el cual les permitirá aclarar dudas e inquietudes sobre el tema. Muchos éxitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!